Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes a través de nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Iniciamos con un trimestre el cual se titula Cristo y la Ley. Y bueno, abordaremos a lo largo de este trimestre elementos tan importantes como no irnos al extremo de creer que la gracia nos cubre, ni tampoco creer que la obediencia a la ley nos va a salvar, sino el punto central que la obediencia a la ley viene como una verdadera consecuencia de tener una relación salvífica con Cristo Jesús. Y con esto en mente abordaremos ya la primera lección. Mi nombre es Manuel de Jesús Sánchez y estoy muy contento de estar con ustedes. En este primer repaso de la lección abordaremos las distintas leyes que había en el tiempo de Jesús y vamos a abordar algo de la ley romana, algo de la ley rabínica, también de la ley ceremonial. Y al terminar en el repaso de esta lección veremos el punto central, la ley moral y su vigencia permanente. Y sobre todo que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, pero eso no nos exime de los diez mandamientos. Sean todos bienvenidos. Unidos de nuevo para hacer los repasos de la Escuela Sabática a través de las cámaras, los micrófonos, iniciando un trimestre y les damos a todos ustedes allá en casa la más cordial de las bienvenidas. Como verán, nos encontramos en la sala de juntas de la Universidad de Montemorelos, exactamente del edificio de rectoría. Agradecemos al profesor Castillo las facilidades para grabar aquí. Y bueno, sean bienvenidos. Me encuentro gratamente acompañado por dos grandes amigos que les vamos a permitir que ellos se presenten. Ok, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Temich Escobedo, estudio ingeniería aquí en la universidad y soy originario de aquí mismo, de Montemorelos. ¿Mi turno? Bien, mi nombre es Ruth Aglaim Gutiérrez Camal, yo vengo de Chiapas. Estoy estudiando aquí la carrera en educación preescolar y pues tengo 21 años. Pues muchachos, amigos, sean todos bienvenidos. Iniciamos en materia, vamos a orar, que este trimestre inicia con grandes elementos. Y bueno, vamos a orar. Ruth, ¿nos conduces en oración? De acuerdo, oremos. Gracias, Padre Santo, por tu amor, tu bondad y por todas tus bendiciones. Te queremos pedir que en este momento tú nos acompañes y que ayudes a lo que dialogaremos aquí, que sea para beneficio de todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues gracias, muchachos. Qué privilegio contar con su compañía. Iniciamos trimestre. Así es. Cristo y la ley. Lección 1. ¿Qué nos habla la lección 1, Temis? Así en general el título. Pues prácticamente nos habla de la ley, la ley que Cristo nos dio a nosotros y más que nada cómo llegar a ella, cómo acatarla. Fíjate que también menciona algunos detalles bien interesantes. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel en ese entonces cuando Jesús estaba con ellos? ¿Qué leyes había? ¿Qué contexto político, social, cultural regido por ciertas leyes? Había en ese tiempo, en la lección menciona que había muchas leyes. No solamente era una, dos, eran varias. Y yo me imagino que era complicado para en ese tiempo tener tantas leyes que, no sé, vamos a estarlo viendo en la semana. ¿A ti qué te parece de primera mano este repaso, esta lección, Ruth? Bien, me gustó eso donde nos acerca y nos adentra mucho en el contexto al mencionarnos todo lo histórico y aparte también lo teológico. Para que no solo nos quedemos con lo que nosotros sabemos de la Biblia, sino que comprendamos en un amplio contexto cómo estaban las cosas en ese día. Héctor ya lo había mencionado, que habían muchísimas leyes más. Una de ellas era la romana, por la cual estaban también regidos los judíos. Fíjense que en esta sección de la ley romana, cuando se le da la orden de llevar a cabo el censo y que José y María, o María y José, tenían que participar de ello, pues era una ley del pueblo. Los romanos tenían sus leyes y ellos la cumplieron. Vamos a abordar eso de forma rapidita, porque hay tanta cosa en esta lección que de pronto no quiero que nos dejemos aparte algunos elementos importantes. Lo que quiero resaltar es la siguiente pregunta para ustedes. Si nosotros estuviéramos en ese entonces y la ley fuera de un gobierno, en ese entonces el gobierno romano, ¿ustedes la hubieran cumplido? ¿En el caso de María y José? Sí, yo creo que yo sí la hubiera cumplido. ¿Por qué? Porque como todas las leyes, las leyes se hacen para llegar a un fin, bienestar a la sociedad. Ese es el plan de las leyes, ¿no? Entonces, si en ese tiempo los romanos ponían una ley era para que su sociedad creciera, ¿no? Y fuera una mejor sociedad. De hecho, en nuestros tiempos todavía tenemos ese estilo de leyes como los tenían los romanos en aquel tiempo. De hecho, la cultura de legislación, de cómo se gobernaba Roma, se heredó mucho. De hecho, ahora el asunto de las asambleas, los congresos, tiene mucho que ver con ellos. Y sí, yo no sé si yo hubiera cumplido. A lo mejor yo hubiera puesto algún pretexto y hubiera dicho, oye, no, mira, ya tiene nueve meses de embarazo, ya moverla a estas alturas y demás. Pero, ¿cómo muestra eso que aún siendo una ley que no era divina, sino una ley humana, ellos se someten, se someten a la ley, aunque en ocasiones sacrificaran un poquito o un mucho de su comodidad? ¿Tú qué opinas, Ruth? ¿Tú qué hubieras hecho en el papel de una dama? Pues sí estaría de pensarse en las condiciones en las que estaba. Pero, o sea, las leyes estaban, los romanos estaban en cualquier momento. Y era una manera de agradecer, siento yo, que también les dejaran cierta flexibilidad para que ellos acataran también sus reglas o sus costumbres. Y pues, más que nada, fue como una decisión unánime y parte de lo que tenía que hacer. A ver, fíjense, ¿qué sucedería si nosotros ahora, en un ejercicio así imaginario, hablando de las leyes romanas, no, si nosotros ahora dijéramos, ¿saben qué? La ley de tránsito no tiene validez. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Bueno, al principio uno se sentiría como dueño y señor de la carretera con su carro, pero es el mismo pensar, imagino yo, de los demás. Y los afectados no serían, no serían los tránsitos o los que ponen la ley, sino que serían los peatones y las personas que conducen. Imagínate, hasta para caminar, ¿no? Por la calle, ahora ya no vas a saber si el coche viene de un sentido, viene de otro. O por la banqueta. O por la banqueta. Imagínate que de pronto el conductor diga, pues hoy me voy por el otro sentido. O por la banqueta. Hoy no respeto el alto, hoy el semáforo no importa. No, no. Sería un verdadero caos. Entonces, si nosotros entendemos que no solamente la ley de Dios, sino también las leyes que en ese entonces tenía el pueblo hebreo, el pueblo judío, pues esas leyes le sirven para su convivencia. Y los beneficiados no son los que implementan o ponen la ley, sino ¿quiénes son los beneficiados? El pueblo. Los que la cumplan. El pueblo. Perfecto. Me agrada mucho el comentario. Ahora, ¿qué decir de las leyes civiles que el pueblo judío llevaba a cabo en relación a lo que Moisés les había dicho y la tradición tan grande, tan fuerte? Bueno, se establecieron por algo. Ellos estaban, bueno, así que no estaban fijos en un lugar. Y entonces, al ver a algunos pormenores, Dios le dijo a Moisés, se van a hacer esto y esto y esto. Una de esas leyes, me encanta, es las ciudades de refugio, donde ellos podían acudir si algo pasaba, ya fuera por intención o por accidente. Sí, pero como que está la ley y aplica lo que tú haces. Una acción negativa es tu consecuencia, pero esas leyes tenían como que cierto grado de flexibilidad para que se hiciera de una manera un poco más justa y que tú presentaras tu caso y no fuera el castigo ya directo. Porque en muchas de las legislaciones hebreas, la ley era pronta y expedita. O sea, en ese momento había que lapidar a la persona o en ese momento había que usarlo, imagínate, ¿no? Pero en este caso de las ciudades de refugio, se proveía de un lugar donde la persona que por algún accidente, una situación incidental, le hubiera hecho daño a alguien, en este caso hubiera derramado esa sangre, corría o llegaba a la ciudad de refugio y entonces él hablaba con los ancianos de la ciudad. Y ahí tenía, exponía su caso y tenía protección. Hasta en tanto no se aclarara y en esa ciudad de refugio el vengador de la familia no lo podía tocar. Entonces, qué bendición que ellos tenían un refugio. Pero también este detalle de las leyes civiles, de las leyes rabínicas, la tradición, todo lo que conlleva, tiene mucho que ver con la forma en que pensaba el pueblo de Dios en ese entonces. Entonces, fíjense, cuando ellos se constituyeron como el pueblo de Dios, se dieron cuenta que la obediencia era la base y les animaba a continuar en el camino de Dios. Pero cuando se alejaron de Dios, vinieron situaciones como el exilio, como la bendición de Dios se limitaba un poco porque eran bendiciones condicionales. Y entonces ellos dijeron, bueno, si yo me alejo de Dios y eso indica que la bendición de Dios no está ahí lista, pues lo que yo hago es irme a obedecer la ley de Dios y para no faltar a ella, pongo algunas otras normitas más arriba con tal de que no baje la norma y al mismo tiempo pueda cumplir y no me olvide. Y entonces se fueron acumulando un sinfín de tradiciones, de ideas de humano, y que al final le dieron un sentir muy raro, por ejemplo, con el asunto del sábado. Lo leímos en la lección, ¿no? Vimos pasajes como Mateo 26, 59, Hebreos 10, 20, ah no, perdón, estoy leyendo otro, no, acá, perdón, Lucas 14, del 1 al 6, el Evangelio de Juan capítulo 9, donde menciona la bondad que tuvo Jesús de sanar a personas en sábado. Que en ese entonces fue como una bomba, que estaba haciendo algo mal, porque estaba en contra de esas leyes rabínicas de las que habían puesto. De esas tradiciones. Exacto. Y que se pusieron con el afán de resguardar el sábado. Imagínate que te digan ahora que en el sábado solamente puedes caminar determinados pasos. Se hace una carga. Ese es el punto. Y ya no pierdes el sentido original de por qué está establecido así. Y entonces ellos tenían un sinnúmero de mandamientos, de hombres, de tradiciones, que hacían pesado el santificar el sábado. Y no solamente lo hacían pesado. Aparte de eso, y aparte de monótono, cansado, agobiante. Imagínate no guardarlo por amor. Sería como una carga llevar a cabo esas leyes, ¿no? No sería como tú dices, por amor. ¿Y qué es lo que hace el amor? Hacer las cosas sin que nosotros lo hagamos por obligación. ¿No? Sí, como en respuesta A. ¿Cuánta responsabilidad debemos de tener nosotros, muchachos, para que en este pleno siglo XXI, nosotros como adventistas, que ponemos un énfasis primario en el asunto del sábado, no hacerlo una carga? Y al contrario, como menciona el profeta Isaías, sea una delicia, algo gozoso, algo contento. Y que tú digas, ay, Dios mío, es sábado, es sábado, ya se va a poner el sol el viernes. Y que por fin sábado. Y que tú ese día, ah, feliz y contento. De hecho, ahora aquí en la universidad, cuando estás estudiando, estás en exámenes, estás así lleno de carga toda la semana, llega el viernes y tú te sientes así como que... Liberado. Ya me puedo olvidar de lo que es la tarea, la escuela, todo eso, me siento bien. Arrinconas la mochila, las cosas, y un fin de semana, tranquilo. Te sientes tranquilo, te sientes, no sé, liberado ese día. Es lo que me gusta. Se siente muy bien. Y es precisamente lo que quiere Dios, no solamente con el sábado, sino con todos los mandamientos. Porque ahorita en el siguiente blog vamos a abordar la ley moral. Pero es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros vivamos esta ley no como un requisito para la salvación, sino como una consecuencia de que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y que nuestra relación con Él nos invita a guardar su ley, sus diez mandamientos. Como nuestra respuesta. Como exactamente, una respuesta. No que nos doblen el brazo, no, oye, guarda el uno. Ay, Dios mío, me faltó el dos y ya te doblaron o te pusieron un coscorro. No, sino como algo que te gozas en hacer. Algo natural. Algo natural. Muchachos, pues estamos casi llegando a la primera porción de nuestra grabación de esta lección. Quiero hacerle una pregunta a las personas que nos están viendo allá en casa y también entre nosotros hacerla. ¿Qué sucedería si de pronto uno de los diez mandamientos de la ley moral se suprime? ¿Qué sucedería? ¿Y cómo nosotros abordaríamos esa situación? Así que en casa les invitamos para que participen unos con otros. Aquí nosotros estaremos platicando y volviendo del corte podremos comentar estos elementos interesantes de la lección. ¿Qué sucedería si uno de los mandamientos se suprime? ¡Los esperamos! Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir Porque quiero vivir bien Porque quiero servir a los demás Porque estoy más cerca de Dios Porque queremos triunfar en la vida Y más allá Universidad de Montemorelos Vive la experiencia Estamos aquí listos después de esta pausa Que hemos hecho para que ustedes en casita Pudieran comentar la pregunta ¿Qué sucedería si uno de los mandamientos Realmente se suprime? Y bueno, me imagino que comentaron ahí Y nosotros también comentamos entre nosotros Les seguimos invitando para que nos visiten En la página de EscuelaSabáticaUniversitaria.org Y puedan encontrar algunos otros materiales Que nos permitan enriquecer nuestro repaso Y sobre todo comentar unos con otros Nos encantaría recibir noticias de ustedes Las opiniones de este programa Y sobre todo sus opiniones del repaso en sí Así es de que bueno muchachos De nuevo aquí Ahora sí pregunto ¿Qué sucede si uno de los mandamientos El que sea, el 4, el 5, el 7, el 9 De pronto dicen Ya no tiene validez ¿Qué pasaría? Yo quiero poner un ejemplo Sería como por decir Un carrito de cuatro ruedas Si a un carro de cuatro ruedas Le quitas una ¿Qué pasa? El carrito ya no avanza O no igual O no igual, exacto Entonces ¿Qué pasaría con las leyes de Dios? No sería digamos que Que lo mismo Aunque en nuestros tiempos Muchas veces nosotros No obedecemos completamente la ley Solamente decimos Una o se nos olvida Obedecer la otra Y todo eso Somos personas imperfectas Entonces siempre tendemos ¿A qué? A no seguir todo al pie de la letra O la jerarquizamos Le damos más importancia A unas que a otras Exacto También nos pasa muy seguido eso Bueno muchachos Fíjense que realmente Como veíamos en el bloque anterior Los beneficiarios De la ley de tránsito Son los peatones Son los conductores Son las personas Que utilizan Las vías de comunicación Ahora Los beneficiarios En la ley de Dios ¿Quiénes son? Nosotros mismos Nosotros ¿Te imaginas tú Que en todo momento Tuvieras que andar cuidando Porque ya se permite robar? O sea De por sí Nosotros nos tenemos que cuidar De situaciones tan complicadas Pero Ah que no pasa nada O sea tú llegas Le quitas Le pones Y después el otro Bueno que acá yo puedo llegar Y se lo vuelvo a quitar Ya ni siquiera Nada sería de nadie ¿Se imaginan? Que de pronto Nosotros dejemos aquí Todo listo Para hacer las grabaciones Y de pronto llegue alguien Y me llevo las cámaras Porque voy a grabar Un cortometraje Con mis compañeros Y ahí andemos buscando Las cámaras O en casa Que de pronto Llega alguien y diga Esta es mi casa Ya no es tuya Tienes que salirte Imagínate O sea Ese es el problema De quitar Un mandamiento Y como nosotros Quiero leerles algo O no sé si me lo quieras Lo quieras compartir tú Ruth En relación a la autora Que menciona la lección Ese textito así chiquito Lo que mencionó Leslie Hopp La obediencia de Israel A estos mandamientos No era tanto un asunto De sumisión a la voluntad divina Sino una respuesta A su amor Y me nace una pregunta ¿Qué tanta respuesta Tenemos nosotros A Dios Por su amor? Si no es una sumisión Así de Ah, tienes que hacer esto Si no es una respuesta Al amor de Dios ¿Cuál es mi respuesta a Dios? ¿Qué le estoy respondiendo Yo a Dios? ¿Solamente guardar O intentar guardar Los mandamientos Porque es una indicación De Él? ¿O busco guardar Los mandamientos Porque le amo a Él Y quiero pasar tiempo Con Él? Hace un momento Platicabas Héctor De un ejemplo De una situación verídica Que sucedió ¿Qué pasó con ese amigo? Ah, sí Pues Ah, ya tiene tiempo Este Me encontró un amigo Que realmente Entró la plática de Dios Y sus leyes Y todo eso Y me dijo Yo realmente no creo Que yo sea salvo Porque realmente Yo no cumplo Ningún mandamiento de Dios Y yo le digo Me quedé pensando Digo Digo, no O sea Todos los que estamos aquí Podemos ser salvos ¿Por qué? Porque la ley No es este El pase para el cielo Exacto La ley Es la que nos acerca a Cristo Porque por decir Dios no viene A rescatar a personas Perfectas Perfectas Exacto A personas que cumplieron Todo al pie de la letra Dios viene a rescatar A personas Que son imperfectas Que necesitan de Dios Para poder llegar A tratar de llegar A ser como Él Entonces ¿Cómo hacemos eso? Si nosotros Tenemos una comunicación Con Dios Nos acercamos más a Él ¿Qué es lo que va a venir Por defecto? La obediencia a la ley ¿Por qué? Son leyes morales Leyes que vienen Como que por defaul En nosotros Si vemos en la calle A una persona Que necesita ayuda Hubo un accidente O algo así ¿Cuál es nuestra respuesta Inmediata? Ayudar a esa persona Llamando a la ambulancia O nosotros Si podemos hacer algo En el momento Entonces Esa es la respuesta Al amor de Dios El cumplimiento de la ley No es como que Una carga En nosotros Cuando nosotros Vemos la ley Como una carga O un requisito De elementos Que yo tengo que palomear En mi vida diaria Se vuelve eso Una carga Y una dificultad Pero ¿Qué sucede Cuando yo veo la ley Desde otra perspectiva Y digo Pongo el ejemplo Que hemos estado platicando Y que voy a pedirte Ahorita Ruth Que nos enriquezcas ¿Qué pasaría Si yo veo la ley Desde la perspectiva De un espejo? Ok ¿Qué hacemos Al despertarnos? Corremos al espejo El espejo Nos menciona Qué está mal en nosotros Dónde tenemos la lagaña Dónde nos quedó Pintada la almohada O qué es lo que pasa Pero el espejo No nos va a sacar Una manita Y nos va a ayudar El espejo Solamente menciona Qué hay que hacer En dónde hay que actuar Lo mismo Siento yo Que son las leyes No te está diciendo Tú eres una muy mala persona No tienes Pase para la salvación Si no te está diciendo Cumple esto Esta cantidad Pequeña Que te dejó Dios Pero hazlo por amor Tratando de ser buena persona Buen ejemplo Digno de ser llamado su hijo Y en agradecimiento A la salvación Fíjate que sí Ruth Y luego no solamente eso No tú Ves el problema Y dices Bueno Yo estoy despeinado Hablando del ejemplo Con el espejo Yo estoy despeinado Pero resulta que yo no tengo El gel especial Para peinarme Porque el mío no funciona Porque me lo pongo Y me lo pongo Y me lo pongo Pero siempre traigo el gallo ahí Y entonces llega Jesús Y dice Es que el gel que yo te ofrezco Es diferente Y no solamente el gel El pein Y todos los elementos Y entonces cuando Jesús Ya te peina Entonces ya eres diferente Porque es Jesús El que está obrando en ti Claro es una metáfora Muy 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 de mañana Y de que me peino Pero vale la pena El ejemplo De que una vez que nosotros Entendemos que la ley No nos salva La ley solamente Nos hace ver Donde está la dificultad Y por ley Estamos hablando De los diez mandamientos Nos dice Donde está la dificultad Yo tengo que buscar Una solución Y no hay solución En ningún otro lado Que no sea en Jesús La ley Me conduce a Cristo Y una vez que estoy con Cristo Yo veo la forma de entablar Esa relación Lo mencionabas tú Oración Lectura de la Biblia Las disciplinas espirituales La ayuda al prójimo Y entonces Se va generando en nosotros Esa respuesta Natural Natural A llevar a cabo la ley No por un requisito Sino por una consecuencia De que tengo el amor de Cristo En mi corazón Se vuelve como un placer Eso Un placer Seguir las normas de Dios Y fíjense No sé si recuerdan Hace unos días Que platicábamos Y uno de los maestros Nos decía Imagínense que para mí Sea un pesar Amar a mi esposa Y que tenga que tener Un manual Donde qué sí hacer Qué no hacer Qué aquí O sea, no Dice, yo no necesito Un manual Porque yo amo a mi esposa Decía el profesor Yo amo a mi esposa Y pues mi esposa Quiero hacer esto Y esto por amor a ella No porque me digan Si le va a caer bien Si se va a enojar Si va a molestar Y es así como nosotros Debiésemos ver la ley de Dios No como una palomita Que sí, que no Sino como el momento En el cual yo me volco Me entrego completamente A Jesús A mi prójimo Y entonces La ley se va cumpliendo Muy bien Romanos 10.4 Me gusta lo que dice A ver, vamos a ver A ver, vayamos a Romanos 10.4 Permíteme Aquí, 10.4 Exacto Romanos 10.4 Ok Porque el fin de la ley Es Cristo Para justicia A todo aquel que cree Perfecto Porque la finalidad De la ley Dice mi versión Es conducirnos a Cristo Para justificar A todo el que cree Entonces La ley Me lleva A Jesús Muchachos Qué hermoso Un repaso así Tan directo Tan sencillo Pero al mismo tiempo Tan profundo Algún otro elemento Que quieran resaltar Porque el reloj Ya está diciendo Ya, 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 ya Pero no quiero irme Sin antes Una pequeña conclusión Algunos detalles A resaltar Pues yo creo que En el énfasis Que estamos dando aquí En esta lección Damos un claro ejemplo De que La ley No es complicada En sí Podemos entenderla De una manera muy simple Y cómo podemos acatarla Porque muchos dicen No, la ley es Y creemos De que la ley Nos va Es todo un mundo Que explorar Pero no Dios sabía De que nosotros Necesitamos algo fácil De entender Y en la forma De que lo estuvimos Comentando aquí Vemos esa parte Que no es difícil Atender la ley de Dios Sino que solamente Con el amor Que le tengamos a él La comunicación constante Con él Nos va a llevar Por ende Al cumplimiento De la ley Un buen cumplimiento De una buena gana Excelente Ruth ¿Tú tienes algo que decir? Pues Ahora sí que me ha ganado Me uno a lo que dijo En total acuerdo Fíjense que qué hermoso Es que nosotros Podemos llegar y decir ¿Saben qué? La ley moral de Dios Es importante Porque los beneficiarios Somos nosotros No es una limitante Sino es una cerca De protección Dos No la guardamos Porque creamos Que a través de eso Vamos a obtener salvación La guardamos En la medida De nuestras posibilidades Con el afán De tener una relación Con Cristo Jesús Y es una consecuencia No un medio Y el elemento fundamental Que quiero resaltar Cuando el pueblo de Israel Va saliendo de Egipto Y se les dan Los diez mandamientos Y que nosotros Ahora hacemos La traducción O la leemos Con un No esto No aquí No aquí No allá Tal vez perdemos de vista Los primeros dos textos Que dice Yo soy el Dios Que te sacó de esclavitud De Egipto Y nosotros solamente leemos No hagas esto No hagas aquí No hagas allá Pero el punto central Es que una vez Que nosotros Tenemos una relación Con ese Dios libertador Del pecado Del yugo De la esclavitud De lo que me gusta Es decir De todo El Señor dice No necesitas Porque me tienes a mí No necesitas Tener dioses ajenos No necesitas esto No necesitas Y así se va cumpliendo La ley En el afán En el que Dios dice Si me tienes a mí No necesitas nada Lo tienes todo Y con esto muchachos En mente Con estos elementos De no guardar la ley Como un mero formalismo Sino como una consecuencia De amar a Jesús Con la vigencia De los diez mandamientos O la ley moral Que también eso tenemos Que dejarlo muy claro Los mandamientos O la ley moral Tiene vigencia No así otros lineamientos Como la ley ceremonial Como otros elementos Que menciona la lección Eso sí nos tiene que quedar claro La ley moral Tiene validez Tiene vigencia Y la cumplimos Por el punto De amar a Cristo Jesús Como una consecuencia Muchachos Pues les agradezco mucho Su participación Realmente Ha enriquecido De forma abundante Nuestro repaso También en casa Les agradecemos Que han estado con nosotros Que nos han acompañado Iniciamos este trimestre Y los invitamos Para que sigan Las transmisiones Y nos sigan acompañando Agradecemos mucho Su permanencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!